¡Ella no se puede controlar! ¡Ella lo mueve bien! ¡Tú sabes bien! duro él me pone así ahora estoy adictica ella no se puede controlar él me pone mala ella lo mueve a bien tú sabes bien duro duro tu sabes bien duro duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!